Estoy aburrido ya se voy a pisar un pollo Oh Lily como te atreves a pisar un pollo Vámonos a la casa de estos grandes problemas Lily como te atreves a pisar un pollo Sabes que no se puede pisar cuantas veces Te dije que no pisan un pollo Es muy pequeño vete a tu habitación Guaaaaa